la entrevista hora exacta siete de la noche con treinta y cinco minutos a esta hora de la noche en el resumen del día estamos nosotros con nuestro espacio la entrevista precisamente Monseñor Fortunato Pablo Obispo de Chota y Cutero está con nosotros Monseñor muy buenas noches bienvenido Buenas noches Gloria buenas noches Padre Nicolás aquí estamos dispuestas a hacer lo que podamos felizmente hemos logrado entrar nos encanta verlo estar en contacto con usted y precisamente Monseñor este trece celebrará setenta y cinco años de vida muchos de ellos de trabajo y entrega como fraile sacerdote y obispo al servicio de la iglesia ¿Cómo se siente ahora a usted Monseñor? Bueno me siento bien me siento contento y a la vez me siento recuperándome de una operación grave que tuve ya hace cuatro meses pero estoy bien y tengo que agradecer muchísimo no solamente a los sacerdotes religiosos a religiosos hermanos catequistas sino a tantas personas que me están apoyando ante todo con su oración y también de otras maneras que son ciertamente de agradecer a mi gloria. Claro que sí Monseñor si bien es cierto la entrega pastoral que ha hecho en diferentes ministerios de los agustinos recoletos en varios países le han dado grandes satisfacciones Monseñor Fortunato no obstante ha tenido algún momento difícil usted dentro de su historia pastoral en este largo trajinar Bueno yo diría que en lo referente a la salud el más fuerte tuvo lugar el día treinta y uno de marzo camino de Cajamarca dando vista a Hualgallo en el que sufrió un accidente y a raíz de ahí pues se han ido sucediendo los momentos de reposo absoluto y también la operación que tuvo lugar el día seis de noviembre pero gracias a Dios todo va bien no con la rapidez que yo quisiera porque me hubiera gustado mucho estar en estas fechas en chota no sé no por mi cumpleaños sino porque sé que también se va a reunir la vida consagrada y los sacerdotes y me gustaría tengo deseos de acompañarles Claro que sí Monseñor y precisamente aparte del accidente que usted sufrió en medio de esta crisis en medio de esta pandemia todavía la COVID-19 continúa con nosotros no se ha ido ha golpeado al mundo muchos paisanos muchos conocidos de usted partieron al sueño eterno producto de esta pandemia cómo ha vivido usted la COVID-19 en estos dos años y más de dos años Monseñor Fortunato Bueno pues dando gracias a Dios porque si bien es cierto que allí en Cajamarca me hicieron una prueba me dijeron que estaba también que dio positivo guardé una cuarentena no sé por qué le llaman cuarentena cuando no llegó a 20 días y felizmente no tuve ninguna consecuencia en la salud me sentía muy bien no no tengo no tuve tampoco consecuencias indirectas y fue justamente Juan a partir del accidente y a partir de ahí es cuando me animaron para que viajar a Lima donde descubrieron que la vértebra no estaba bien consolidada y por eso decidieron la operación y todo va muy bien bueno todo va muy bien al decir de la gente que me acompaña por cierto que estamos hablando Santa Mónica Radio estamos hablando de Chota y me está atendiendo con primor una chotana que se llama Marina Imaña Guevara está tendiendo porque ella es enfermera y atiende todos estos casos y me está atendiendo la verdad muy bien gracias a ella y también a los cuidados médicos que visito con cierta frecuencia pues voy saliendo voy saliendo claro Monseñor siempre usted rodeado de chotanas y chotanos ahora de de esta pandemia que vamos ya dos años y este dos mil veintidós continuamos todavía a pesar de que las cifras han disminuido pero en la primera y segunda ola realmente fueron de momentos muy complicados para el mundo y mucho más para el Perú recuerda de repente usted algún chotano chotana que si realmente le dolió mucho la partida por producto de esta de esta de esta COVID-19 Monseñor Fortunato pues de memoria no ando muy bien pero lo que sí es cierto es que como tengo tanto tiempo libre aquí en Lima en todas las eucaristías de la tarde seis y media en la mayoría de ellas acompañada acompañado perdón por el padre Paquito Hernáez que también dirigió un tiempo los destinos de Santa Mónica Radio tenemos en cuenta a todas estas personas porque si podemos celebrar la eucaristía por todos los que han fallecido víctima del COVID-19 pero cuando tú a esa persona le pones nombre y apellido y le pones una familia entonces como que te sientes más implicado y como sonido por su creencia que en la resurrección del Señor para ahorrar por la persona que se nos va y también por aquellos que pues quedamos llorando ante la pérdida de los seres queridos gracias a Dios parece ser que vamos saliendo pero todavía hemos de ser muy respetuosos con todos los protocolos con todo lo que nos van pidiendo desde el Ministerio de Salud. Monseñor Fortunato, podríamos decir de repente que en un gran porcentaje o en un mínimo porcentaje, la pandemia nos ha enseñado a estar más unidos en familia, a valorar mucho más aquellos momentos que se toman en la fotografía de la familia y que también nos ha servido para acercarnos mucho más a la oración, mucho más a Cristo, mucho más a pesar de que no estaban abiertas las iglesias, pero había la misa o las misas que hasta ahora se transmiten vía las plataformas digitales. ¿La pandemia nos ha ayudado a consolidarnos mucho más como hijos del Señor? Yo pienso que sí, que nos están impulsando a confiar más en Dios y también es importante confiar en los hombres y en este tiempo lamentar esa guerra que tenemos ahí en el corazón de Europa y ciertamente todos estos motivos, así como son también motivos de acción de gracias, el tema de la salud, el tema de la familia, el tema del amor, de la alegría, del trabajo, de la comidita, pues también nuestro Padre bueno atiende las dificultades que encontramos en el camino. Monseñor Fortunato, ahora desde aquel fatídico accidente que usted sufrió, lamentablemente lo tiene alejado de la prelatura. ¿Cómo está la salud emocional al saber de que usted siempre añora a esta tierra de Chota, Cútero, a la prelatura? ¿Cuánto afectó su salud emocional estar lejos de su trabajo, de su sede? Y sobre todo sabiendo, Gloria, que ahora ya me han liberado de dos compromisos fuertes. Uno de ellos, el de ser administrador apostólico de Cajamarca, porque ya el día 7 fue, digamos, ordenado obispo Monseñor Isaac Martínez. Y esto ha sido una descarga muy fuerte, porque tenía que andar a caballo entre Chota y Cajamarca. Justamente en ese viaje de Chota a Cajamarca es cuando tuve el accidente. La carretera estaba con barro, con mito a blanco. Perdí el control de la camioneta, dio varios bandazos y felizmente el último bandazo lo dio contra el cerro, porque a la derecha me contaron que había un abismo al río de unos 500 metros. Lo suficiente para ir a la casa del Padre, así, rapidito. Sí, Monseñor. Pero igual, usted siempre ansioso de regresar a esta tierra. Monseñor, ahora, este próximo 13 de marzo, usted cumplirá ya 75 años de edad. Y también significa la renuncia por límite de edad al servicio episcopal. Monseñor Fortunato, ¿qué sucederá en su vida después de que deje de servir como obispo? Cuéntenos. Pues, religioso. Religioso Agustino Recoleto, a las órdenes de los superiores del Padre Provincial, que ha estado por Chota no hace mucho tiempo, Padre Miguel Ángel Hernández. Y, donde quiera que me envíen, pues trataré de seguir sirviendo en mi condición de religioso Agustino Recoleto. Es la obediencia la que ha guiado mi vida. Nada más terminar los estudios teológicos en Salamanca, y aún teniendo dos propuestas importantes para continuar estudios en Alemania, yo lo presenté al superior, decidieron que viniera al Perú, concretamente a Chota. Era un gran sueño de juventud. Y en el 1972, juntamente con el Padre Alfonso Lozano, con quien he compartido momentos extraordinarios, él trabajó en Tacabamba, también le tocó echar abajo la iglesia, y a mí me tocó trabajar en Chota durante seis años. Y a partir de ahí, pues, intercambios, formación en España, formación en Lima, vuelta a España para tareas de gobierno, 18 años, que fueron un poquito largos y también un poquito pesados. Y a partir de ahí, cuando yo pensaba descansar, y estaba en San Millán de la Cogolla, al cargo de dos parroquias sencillas, porque en España los pueblos van quedando bastante, bastante despoblados, o sea, sin gente. Recuerdo cuando era niño, en mi pueblo, Estollo, éramos en torno a 350 personas, ahora no llegan a 30. Si bien es cierto que en tiempo de verano también se repuebla con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, mucha gente. Le dan vida al pueblo, pero durante el invierno queda muy poquita gente. Monseñor, de estos 75 años que usted va a cumplir este próximo 13 de marzo, ¿cuántos años dedicados a la prelatura de Chota y Cutervo? En un primer momento, vinimos, Alfonso y yo, del 72, estuve hasta el 78. Después estuve tres años en Lima, en la formación, y ahora llevo ya, pues, viviendo los 17 como obispo prelado de Chota. O sea, que son ya unos cuantos años, por eso, pues, me siento muy, muy a gusto en el Perú. Y, si he de seguir, donde los superiores me destinen, repito, muy a gusto. Ahora, la preocupación fundamental es recuperar la salud, salir del dique seco, porque los barcos tienen que estar en alta mar y esa metáfora, esa comparación vale mucho, pero, pues, es la voluntad de Dios y tengo que seguir día a día asumiendola, pero con la conciencia muy clara de que deseo, cuanto antes, volver a Chota, con ese solo compromiso, prelatura de Chota, hasta que el Santo Padre Francisco acepte la renuncia y tengamos un nuevo obispo en Chota, como ha tenido Chachapoyas, con el nombramiento, pasmense, de un sacerdote que, de niño, vivió en Querocotillo, en Agua Blanca, la comunidad de Mario González, la comunidad de Paulino y, siendo todavía niño, pasó a Jaén y allí es donde se ha desempeñado como párroco, asumiendo muchas responsabilidades y hoy he tenido la suerte de ver ya su fotografía porque tenemos un, digamos, un grupo presbiterio de Chota en el que a diario se intercambian noticias interesantes, a veces muy gozosas, como esta, de que Monseñor Emiliano va a poder descansar y otras veces, pues, noticias tristes como la muerte de algún ser querido, pero todo ello forma parte de la vida y desde una dimensión de fe y de confianza en Dios, todo ello es maravilloso. Claro que sí. Puedo entender, entonces, Monseñor, que Fortunato Pablo desea volver a Chota y quedarse en Chota. Cuando yo le pregunto o le menciono, Monseñor Fortunato, sobre la catedral o la construcción de la catedral de Chota y la patronita de Chota, ¿qué se le viene a la mente? Muchas cosas lindas, pero primero precisaría que no necesariamente tengo que permanecer en Chota. Yo hablaba del Perú. ¿Por qué? Pues porque cuando llega un obispo nuevo, ciertamente no se le puede decir hay que dar eso, hay que orientar en lo que se viene haciendo, hay que poner en claras algunas, no sé, cosas que vamos haciendo. Pero una vez que ya está informado, un paso al costado y donde quiera que podamos estar. Tenemos, gracias a Dios, ministerios en Chiclayo. Tenemos una parroquia en Cajamarca, mejor dicho, dos parroquias, una en la periferia de la ciudad y otra en Dulce Nombre de Jesús, aun cuando la gente la conoce como Jesús. Y tenemos aquí en Lima también hasta tres ministerios. El Perú es grande, el Perú es, lo decía muy bien nuestro novelista, que pareciera ser, ha trasladado a sus obras, me refiero a Ciro Alegría, esos paisajes lindos de la sierra, como cuando cae la lluvia y hasta los perritos lo celebran. Son cosas muy lindas las que tenemos en el Perú. No todo es color de rosa, también tenemos dificultades y en este momento concreto, pues tenemos dificultades. ¿Qué vacancia sí? ¿Qué vacancia no? Varios gabinetes ya, desde que llegó al poder, nuestro paisano, Castillo, y hemos de ser, y siempre lo digo, respetuosos con las autoridades. Lo han elegido el pueblo y tiene que estribuir al pueblo. Pero también tienen cierta razón todos aquellos que no le consideran preparado para ser presidente del Perú. Así es. Monseñor, y vuelvo a la pregunta, sí, de manera precisa. Catedral, construcción, un trabajo todavía que falta, patronita de Chota, ¿qué le viene a la mente, Monseñor Fortunato? Muchas cosas lindas. Pues yo me enteré muy bien de lo que era la patroncita de Chota en diciembre del 1972, sí, cuando fui destinado al Perú. Y ciertamente ya no llegué a las novenas, no llegué. Pero al año siguiente me di cuenta del fervor de la gente cuando le cantaba, y le hemos cantado tantas veces, inmaculada de Chota, reina de esta población, escucha nuestra oración filial amante y devota. Chota le debe muchísimo a la patroncita. Y aquí a la mano tengo un libro, un libro grande, editado, mejor dicho, el autor es el padre Severiano de Cáceres, Anaya, y me lo he leído de pe a pa, y también manifiesta esa gran devoción a nuestra patrona la Virgen de Chota. Interesante el que en Chota le sigamos teniendo este aprecio a la patrona de Chota porque ella, como toda madre buena, quiere llevarnos de la mano al encuentro con Jesús. El Salvador es Cristo Jesús, María es camino, camino hacia Cristo. Y le debemos pues muchas cosas. Y en el templo, en la catedral, que vaya muy avanzada, aunque todavía faltan muchos detalles, el padre Galvarino está al corriente y me mantiene al corriente, yo diría casi semanalmente, de cómo va avanzando. Lo más importante está hecho, pero quedan todavía muchas cosas, queda el suelo, quedan los vitrales, queda la fachada, pero he de agradecer muchísimo a la población de Chota, a todos, a los que dan un aporte significativo y a los que dejan, antaño se decía el medito, pero que les llega del alma, hemos de agradecerles esa colaboración que es precisamente la que nos ha permitido no tener que parar en ningún momento la obra por falta de platita. Así es, Monseñor. Seguimos en la lucha y seguiremos siempre al pendiente de nuestra catedral. Monseñor, casi para ir cerrando nuestra entrevista, se ha anunciado de manera formal, este próximo catorce, varias instituciones educativas regresan, es decir, hemos notado a un Monseñor Fortunato muy, muy allegado a los niños, muy cariñoso, muy expresivo, cuando ve a un niño, y precisamente hablando de los niños, en distintos lugares, y aquí en la prelatura también están volviendo a clases, ¿cómo ve usted este retorno a la presencialidad o semipresencialidad aquí en Chota? Lo veo muy interesante, cumpliendo siempre los protocolos, pero considero que, y no solamente en el plano educativo, también en el plano religioso, es muy importante la presencialidad. No es lo mismo participar en la Eucaristía, recibir el sacramento del perdón, para participar plenamente, estar codo con codo con gente a quien conoces, de quien recibes, y a quienes comunicas la paz, que hacerlo ante una cámara. Hemos de agradecer muchísimo a la técnica, que nos haya permitido entrar en los hogares de la gente, con los programas religiosos, pero cuidadito, tan pronto como podamos, hemos de volver a la presencialidad, eso sí que es importante, vernos con la persona a la que deseamos la paz, en nuestro caso de sacerdotes, de obispos, distribuir la comunión a aquellos que se acercan, sabiendo que ese pan de vida, es el que nos mantiene firmes, incluso en los momentos difíciles, y esta pandemia viene siendo un momento, no difícil, sino muy difícil, y muy doloroso para muchas personas, a las que seguimos acompañando con nuestra plegaria. Todos los días, a las seis y media de la tarde, celebro la Eucaristía, casi siempre con el Padre Paquito, Ernaez, y tenemos presentes estas necesidades, del mundo, de la Iglesia, y muy en concreto, el día dos, tuvimos presente, muy presente, ese mundo en paz, que deseamos para todos, al inicio de la cuaresma, pero no debemos nunca olvidarnos, de la presencia, de Jesús, en los pobres, en los necesitados, y por eso, tenemos hasta tres armas, en este tiempo, de cuaresma, una de ellas, es justamente, la oración, pero también lo es, el ayuno, y la limosna, pero no dar de lo que nos sobra, sino dar, de aquello que también nosotros necesitamos, que importante, que sigamos practicando, esa misericordia, esa solidaridad, de la que también se habla el día de hoy, con los hermanos necesitados, hasta aquí, en Lima, existe esa posibilidad. Así es, Monseñor, gracias por estar con nosotros, Monseñor Fortunato, algunas palabras, de repente, algún mensaje, a los chotanas, a los chotanos, y las chotanas, que ansían su regreso, a nuestra hermosa provincia de Chota, diríjase a ellos, ¿qué les dice, Monseñor Fortunato? Pues quiero decirles, en primer lugar, agradecer sus oraciones, agradecer también, un apoyo económico, que me ha llegado sustancioso, de los sacerdotes, y de muchos fieles, y, sobre todo, decirles, que tantos deseos, como ustedes, tengo yo, de regresar a Chota, y tan pronto, como me den de alta, directo, a Chota. Aquí le esperamos, Monseñor, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, feliz cumpleaños, ya por anticipado, y sobre todo, esperamos aquí, su retorno, a nuestra prelatura, muchas gracias, y muy buenas noches. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Padre Nicolás, y todos los colaboradores, de Santa Mónica Radio. Gracias a usted, muy buenas noches. Hora exacta, siete de la noche, con cincuenta y nueve minutos, esto fue nuestra entrevista. La entrevista. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina